Tal vez no te diste cuenta de esto en Back to the Future Dust. En la primera película de la trilogía, el personaje de George McFly, papá de Marty, fue interpretado por el actor Crispin Glover. Este actor no quiso participar en la segunda parte. Y por lo tanto, Universal Studios tomó un viejo molde de la cara de Crispin Glover y lo puso encima del actor Jeffrey Weissman. Además, hicieron tomas lejanas y de ciertos ángulos para que no se notara el cambio. Crispin Glover se molestó muchísimo y demandó a Universal Studios por violar sus derechos de imagen, argumentando que no es lo mismo contratar a otro actor que ponerle encima un molde de su cara para simular que él seguía trabajando ahí. En aquel lejano 1990, su abogado, Doug Carey, expuso que era importante sentar un precedente desde ese momento ya que no sabíamos lo que en el futuro la tecnología podría hacer con nuestros rostros. Finalmente, el asunto se arregló y no hubo sentencia. Se rumora que se le pagaron 750 mil dólares a Crispin Glover. Y nos quedamos con la duda de qué hubiera determinado la jueza en ese caso específico. ¿Tú piensas que se violaron sus derechos de imagen?